Guitarristas han sido miles o millones o incluso miles de millones las veces que hemos enfrentado lo analógico a lo digital en el foro de guitarristas. Uno de los debates clásicos que no terminan jamás y concretando suele ser porque uno compara su multi-efecto, su rack, su pedalera, lo que sea, con su ampis real justo al lado y ve que, bueno, no suenan igual. Y entonces salen algunos y dicen es que estáis comparando el sonido directo con sonido final. Esos usuarios tienen razón. Hoy os explicaremos qué es el sonido final y en qué medida soluciona el problema, que ya os aviso que no lo resuelve, pero ayuda. Pues allá vamos, ¿qué es el sonido final? El sonido final no es lo que escuchamos directamente de nuestro ampli. El sonido final exactamente es el sonido de ese ampli tras captarlo con un micrófono y pasar el sonido de ese micrófono por un previo para grabarlo. Y esto es muy serio ya que los micrófonos aplican una importante modificación del resultado. Se le llama, suponemos, sonido final porque ese es el resultado final que nosotros vamos a compartir con el público. No solo en grabaciones, también en directo ya que muchas veces en directo nos van a microfonear y otra vez pasar por un previo y sacarnos por la PEA, es decir, por el equipo de megafonía. Dicho de otro modo, las únicas personas que van a escuchar directamente nuestro ampli vamos a ser nosotros en los ensayos o quienes invitemos al ensayo o en aquellos conciertos en que no hay microfonía porque es un pub un poco más reducido y no vale la pena. Y entonces el público, pues sí, escucha directamente de tu ampli. Entonces ahora sí, llegamos al kit de la cuestión. ¿Qué es lo que intentan imitar los productos digitales? ¿El sonido directo de nuestro ampli o ese sonido final que mencionábamos al principio? Pues si tuviésemos que daros una estadística a ojo, sin haberlo comprobado realmente, diríamos que más o menos el 80% de los productos digitales lo que intentan imitar es el sonido final. Es decir, intentan crear una estampa sonora de un ampli ya grabado o ya captado con un micrófono para su emisión por megafonía. Ese ha sido tradicionalmente el punto fuerte de los productos digitales, es decir, que nos ahorra llevar el ampli, el micrófono y todo este equipo y le entregamos al técnico una señal ya, digamos, preparada, procesada. Incluso para los propios ingenieros de sonido en su propio estudio es muy práctico disponer de herramientas como, por ejemplo, el famoso Kemper, que es capaz de hacer una especie de foto del sonido que están consiguiendo con una configuración de micrófonos que a lo mejor les ha llevado horas conseguir. Entonces, con este aparato sencillamente captan la huella sonora de esta configuración y ya no tienen que preocuparse de, uy, se ha movido un micro, uy, este cable no es el que usé el otro día... Todas esas cosas quedan en segundo plano porque no tienen más que encender el aparato y esa huella sonora, esa foto, como le llamamos de forma metafórica, está ahí para volver a regrabar, corregir cosas a última hora, en fin, es un salvavidas. Y es por eso, en definitiva, que un producto digital muchas, muchas, muchas veces no va a sonar como la experiencia de escuchar tu ampli directamente con tus orejas, no con un micrófono, no, no, sino tú como ser humano experimentando el sonido de ese ampli en una habitación determinada. Y por eso hay tanta gente que piensa que no es una comparación justa el poner al lado un producto digital y el ampli directamente, sino que lo más justo sería grabar ese amplificador con ese micrófono, pasarlo por un previo, intentar recrear esas condiciones en la pedalera digital y ahí sí, ahí sí podemos comparar qué grabación nos gusta más, la del ampli auténtico o la de la emulación. Y eso es justamente lo que voy a intentar ejemplificar con lo que vais a oír ahora. Es la canción Master of Puppets de Metallica con las guitarras originales y luego las voy a quitar y voy a daros el cambiazo y voy a poner unas que he grabado yo, no tengo la guitarra que usaron en el disco, no tengo los amplis que usaron en el disco, no tengo nada de eso, pero gracias a lo digital pues me voy a acercado una cantidad X al sonido que ellos tenían en ese álbum. Música 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 Pero entonces viene la pregunta que a lo mejor te estás haciendo, que es bueno y ese otro 20%, ¿no hay productos digitales que imiten la sensación que yo tengo cuando oigo mi ampli, que es lo que me gusta? Pues bien, no es que imitar el sonido final sea cosa fácil, pero imitar el sonido directo probablemente es mucho más complicado. Y es que después de todo el sonido final es una señal eléctrica que ya hemos captado con el micro, lo que pasa por el cable es electricidad y para un aparato eléctrico imitar eso posiblemente no sea tan desafiante o puede que sea más razonable que imitar el fenómeno físico que supone un amplificador puesto en la sala rebotando por las paredes, tú experimentándolo con tus oídos que no son iguales que los del otro, que además tienes dos, aquí oyes una cosa ligeramente distinta de la del otro, que cuando mueves la cabeza experimentas variaciones. Es un fenómeno mucho más complejo y que pertenece mucho más al mundo real que una señal eléctrica. Por esta misma razón no puedo ofreceros en este vídeo cómo suena un ampli directo porque sería una contradicción. Escuchar el ampli directo es justamente eso, poneros delante del ampli y escucharlo. Si lo grabo, mato ese concepto. Sin embargo, como decía, hay marcas que lo han intentado, que lo están intentando realmente. Hay varios amplificadores digitales en el mercado que se apoyan en el hecho de tener un mueble y tener un altavoz, precisamente porque, como decíamos, es un fenómeno físico y ellos se han tirado por la directa y han dicho, bueno, pues ponemos un mueble de verdad, ponemos un altavoz de verdad que se esté moviendo y vamos a buscar que aunque el previo, aunque los sonidos, las tripas del aparato sean digitales, la experiencia del usuario se parezca a la de un ampli directo. Hay amplis de Bose, la serie Katana o la serie Catalyst de Line 6 o los ID Core de Blackstar o incluso algunas pantallas que no tienen sonidos por sí mismas, sino que son para conectar una pedalera que se llaman Power Cap de Line 6. Todos estos productos que he mencionado buscan un poco esa sensación que los ingleses llaman Amp in the Room, Ampli en la habitación. Si estás buscando algo parecido, échales un vistazo. Otra posible solución que mucha gente está usando es utilizar su previo o pedalera digital conectada al retorno de un amplificador real. Claro, por supuesto que no te ahorras llevar un ampli por la vida, pero sí que esta combinación tiene un poquito de lo mejor de ambos mundos, la versatilidad de lo digital, pero el hecho de que tu amplificador está supliendo esa parte física que decíamos que te va a envolver, que vas a tener sensación de aire moviéndose. Eso sí, acuérdate de que si estás conectando la pedalera a la etapa de potencia de tu ampli o a la conexión de retorno de tu ampli, que esto es más o menos lo mismo, has de desactivar las emulaciones de etapa de potencia, porque ya estás usando una, y de altavoz, porque también estás usando uno. Otra solución más, que a mí personalmente no me suele convencer demasiado, pero yo os la explico por si a vosotros sí. Hay gente que cuando está utilizando pedaleras digitales o previos digitales por sí solos, sin un ampli ayudando, es decir, directamente conectados a la mesa o a la interfaz de audio, utilizan, como es lógico, las emulaciones de altavoz de la propia pedalera. Pero hay algunas personas que les suenan excesivamente encajonadas, poco realistas, y hay algunas personas, hay un grupo de personas que prefieren hacer otra cosa y es sustituir el bloque de emulación de altavoces por un bloque de ecualización. Y es que es cierto que una de las varias cosas que hacen los altavoces de guitarra es ecualizar, dar su propia curva de ecualización característica al sonido que le llega del amplificador. Y si nosotros imitamos un poco esa curva, podemos llegar a crear nuestra propia emulación de altavoz casera o hecha por nosotros. La mayoría de altavoces típicos de guitarra eléctrica tienen una caída de frecuencias alrededor de los 5K, 6K y empezar por ahí puede ser una muy buena idea para crear tu propio bloque de ecualización que imite un altavoz. En internet encontrarás facilísimamente las curvas de ecualización de muchos altavoces famosos del mercado y te pueden servir un poco de chuleta para ir un poco orientado sobre cómo ha de ser esa ecualización que crees. Como digo, esta es la opción que a mí menos me suele convencer, pero hay mucha gente que sí le ha funcionado y afirma que esta técnica da un sonido más cercano al amp in the room que el utilizar los bloques de emulación de altavoz que vienen preinstalados. Vale, nos queda claro, el sonido amp in the room, el sonido directo, es difícil de conseguir, pero entonces el sonido final me estás diciendo que sí que puedo igualarlo. Lo digital, como todo, no es perfecto, pero bueno, sí que se ha llegado a un nivel bastante razonable. El anteriormente mencionado Kemper, los equipos de Fractal, de Line 6, de Neural DSP, de STL, Tones, ya hacen muy buen trabajo. Hay ingenieros de todo el mundo reconocidos que han dicho avís la mente que utilizan cosas digitales y no pasa nada. No sé si serás capaz de clonar al 100% el sonido de un disco que te gusta mucho, por ejemplo, pero lo que sí que estoy seguro es que conseguirás un sonido que sea razonable. Aunque no se parezca a ese, se parecerá a otra cosa o no se parecerá a nada, pero será un sonido digno y profesional. Pero si estás muy comprometido, muy comprometido con imitar tu ampli, lo mejor es que busques un equipo digital, ya sea Kemper, Fractal, Neural DSP, el que sea, pero que tenga buena reputación imitando equipos reales, te encierras un día en un estudio de grabación, lo alquilas con un ingeniero de sonido que esté especializando en guitarras y os pasáis el día tratando de llegar a un profile, a un preset, lo que sea, que realmente sea casi indistinguible de tu señal de tu ampli grabada. En el estudio ponéis tu ampli bien microfoneado como tú lo querrías y vais haciendo A, B entre esas dos cosas. Lo mejor de todo es que si te gusta más de una combinación de micros, puedes hacer varios presets o varios profiles para poder elegir en cada caso lo que tú prefieras. Y un truco extra, posiblemente sea más fácil para ti llegar a tu sonido final idéntico a tu ampli si la mayor parte de la cadena es tu ampli. Me estoy refiriendo a que puedes usar tu cabezal a válvulas, conectarle una caja de carga que es un dispositivo que sirve para engañar al ampli y que crea que tiene una pantalla conectada. Esto es muy importante porque si tú un cabezal de válvulas lo conectas sin pantalla, lo puedes dañar. La caja de carga te entregará una señal que será la de tu cabezal, pero sin haber pasado por la pantalla. La pantalla también colorea mucho el sonido. Así que lo único que tenéis que hacer es una respuesta a impulso. Es un archivo digital que imita cómo suena tu pantalla. Nuevamente, alquilar un estudio de grabación con un ingeniero te puede ayudar a crear tu propia respuesta a impulso de tu pantalla, no de una pantalla del mercado o una que hay por internet. No, no, no. Microfonear tu pantalla y crear un archivo que suena muy, 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 muy cerca a cómo suena esta pantalla. De manera que en casa solo tendrás que utilizar tu cabezal, tu caja de carga y aplicarle este archivo para tener el sonido más cercano posible a cómo suena tu ampli con tu pantalla microfoneada. Y eso sí, sin hacer nada de ruido en casa porque todo es por línea. No molestarás a los vecinos. Así que bueno, guitarristas, espero que os haya parecido interesante este concepto de sonido final. Espero también que os ayude a tener mucho más claro qué estáis comparando y por qué y cómo conseguir sonidos que sean realistas pero con objetivos asumibles. Nada más por ahora, guitarristas, suscribíos al canal si os ha gustado, darle a la campanita para estar siempre la última de todo lo que vayamos colgando y si os lo habéis pasado muy bien con el vídeo, pues darle a like. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!